Música Con ANSES venimos trabajando hace bastante ya con ANSES en fortalecer la política que es la Asignación Universal por Hijo en principal llevar adelante un estudio que nos permite identificar cuáles son las principales barreras y cuáles botellas de acceso por qué hay un grupo de chicos que todavía no tienen acceso y como parte de eso un pilar fundamental fueron estos operativos de búsqueda activa creemos que es muy importante estas instancias donde el Estado se acerca al territorio y se acerca a las comunidades en esta oportunidad estuvimos acompañando este operativo el que participó ANSES PAMI, la Secretaría de Empleo de Nación, el INTA y el Ministerio de Primera Infancia de Salta la multidimensionalidad de los problemas que enfrentan las poblaciones demanda que uno trabaje articuladamente y realmente lograr que tantas instituciones se pongan de acuerdo en base también a parámetros objetivos de cuáles son las necesidades a partir de estos relevamientos que se hacen se puedan pensar en las respuestas en conjunto con la comunidad siempre nos asegura que por lo menos tenemos más posibilidades de éxito y de que estamos en el camino correcto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!